No te preocupes madre mía Le decía mientras lloraba Nos miramos con sentimientos Y le dije que me maljaba Es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí Tus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí Qué pena tengo hoy Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor Qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, déjame llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy a buscar, déjame llorar Y una vida digna, digna para ti Música Música Yo sé que la distancia no te alejará de mí Decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir Tus labios temblaban, no sé qué sentí Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué pena que tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, déjame llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy a buscar, déjame llorar Música 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 Amos ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para ella! ¡Bravo! Bueno, vamos a seguir con más de ella, con otro baile. Otro aplauso para ella, por favor. Aquí se va, bebé. Y ahora que estamos empezando, la juca vamos a aprender. Pila de humo tirando. Aquí se va, bebé. Y ahora que estamos empezando, la juca vamos a aprender. Pila de humo tirando. Vamos a ponernos, loco. Vamos a ponernos, loco. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos. Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos. ¡Vamos! Vamos a ponernos, loco. 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 Me voy de junto como te guste Ya yo estoy ready donde quiero, vamos a hacer Si te vuelves junto como te guste Yo no sé ustedes pero hoy me voy a poner ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!